Puta madre, la policía. Buenas tardes, caballero. ¿Sabe por qué lo detuve? No, yo me detuví solo con el freno oficial. Híjole, justo como me lo imaginé. Viene ebrio. No, oficial, vengo solo. Puedes revisar. No mames. Permiso para conducir, caballero. Permiso con seguido, oficial. Súbese. No mames, este güey. Lo que necesito es que me des un nombre y apellido. Ah, no. ¿Y luego yo cómo me voy a llamar? ¿De qué se ríe, pinche puto? ¿Cómo me dijo? No, es que mire, oficial. Es que hoy te llevo prisa porque voy a una conferencia del abuso del alcohol y cómo afecta a la economía, a la familia y a tus hijos. No, pues eso está bien, oiga. ¿Y quién le va a dar esa conferencia? Pues quién va a ser, güey. Mi vieja, ahorita que llegue de la casa, ya me está marca y marca de la pinche vieja. ¿Me va a arrestar o no, oficial? No, pues si me da una mordida lo dejo irse. ¡Hola, pendejo! Que tenga buen día, puto. Digo, oficial. ¡Bien! No, por favor. ¡Bien! 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 Gracias por ver el video.